Hablando de Juegos de Oca, Oca y Tiro porque me toca, de José Luis Tajada, nuestro colaborador, a otro de nuestros compañeros colaboradores, Vicente Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, un auténtico placer estar aquí en el espacio en plan. También para nosotros, ingeniero técnico de qué, o ingeniero... Técnico industrial de química. Cada día hay más ingenieros, pero en paro. Sí, en paro. Si hay alguien que quiera contratar a un personaje curioso, técnico, buen ingeniero, investigador, que se ponga en contacto contigo, ¿no? Sí, que se ponga en contacto conmigo, la verdad, me vendría muy bien. Vamos a ver, esta noche, es un programa que tenía, hacía tiempo que habíamos planteado, Nikola Tesla, un tipo que si le dejan, no le dejaron demasiado, aunque hizo algunas cosas, hubiera cambiado el mundo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Estamos hablando de un científico que si a día de hoy hubiésemos seguido todo lo que decían sus estudios, estudios comprobados como reales, que funcionaban, el mundo, tal y como lo conocemos, sería completamente diferente. Hubo mucha serie de intereses, hemos hecho algunos programas sobre Nikola Tesla, nos interesa mucho, hubo una serie de intereses en torno de él para que no se desarrollara, pero vamos por partes. Nació, nació... Sí, nació en 1856. En el pueblo de Serbia. En Smiljan, en Serbia. Sí. En aquel momento, bueno, pues aquel niño, pues prácticamente tenía una educación destinada a la religión o a la guerra. Que eran las dos cosas que se hacían en Serbia. Efectivamente, no había tampoco mucha industria. Entonces, bueno, pues cuando se va haciendo un poquitín más mayor, pues toma la decisión de viajar, de viajar por el extranjero, es decir, intenta buscarse la vida. Y es bastante curioso porque Nikola Tesla, en todo momento en su vida, parece estar destinado para hacer algo científico. Y él lo tiene claro porque desde pequeño, él asegura, y esto se ve, por ejemplo, en sus diarios, por lo menos en las personas que han visto sus diarios, pues sí que expone una cosa que es curiosísima. Y es el hecho de que parece que Nikola Tesla, desde que es pequeño, desde que era pequeño, veía inventos eléctricos en su cabeza. Es decir, como si... Como si se le aparecieron dentro. Sí, como si tuviese visiones, y esto es bastante curioso porque es una cosa bastante rara dentro de la ciencia. Como si tuviese visiones tridimensionales. Es decir, podía haber una pieza, un invento entero, terminado, funcionando, incluso viendo las corrientes eléctricas que entraban y que salían. Y lo veía en su cabeza y no sabía qué es lo que le estaba pasando. Pero esto le pasó durante toda su vida. Y él lo achacaba a que había alguien o algo que le estaba transmitiendo aquella información, y esto parece como muy fantástico y todo eso, pero estamos hablando de posiblemente el mejor científico que ha habido en la Tierra en los últimos 300 años. Alguien que a través suyo trataba de manifestar una serie de inventos y adelantos que sirvieran para la humanidad. Efectivamente. Y es curioso porque Nikola Tesla aseguraba que le llegaban a él esos inventos porque quizá fuese la única persona en el mundo que fuese capaz de desarrollarlo, de entenderlo. Acaba de dar unas cuantas vueltas por el mundo y Charles Bachelors le anima a viajar a los Estados Unidos recomendándole que vaya a ver a Edison. Con una carta que decía, es curioso, conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, refiriéndose a Edison, y este otro chico, refiriéndose a Tesla, es el otro. Efectivamente. Esto le pasa cuando está en la compañía de Edison en París, después de haber dado un montón de tumbos por la vida, intentando buscarse la vida, porque resulta que Nikola Tesla siempre había tenido problemas económicos, durante toda su vida tuvo problemas económicos. Como buen científico, de alguna manera, autodidacta, sí, pues a lo mejor, pero no a este nivel, por supuesto. Y es interesante porque después de haber estado estudiando durante toda su vida a Faraday, bueno, pues Nikola Tesla entra en esta compañía de Edison, le mandan a Estados Unidos, porque destaca entre todos los compañeros, entre todos los trabajadores. Y nada más que llega allí a Estados Unidos, se da cuenta de que los motores que tienen la compañía de Edison, que es una persona, un prominente industrial, una de las personas más importantes del mundo en aquel momento, bueno, pues nada más que llega allí, se da cuenta de que los motores tienen una deficiencia energética que él puede solucionar. Y entonces ve que el rendimiento de esos motores es muy bajo para lo que él podría ofrecer. Y entonces habla con Edison, y entonces Edison le coge y le dice, bueno, pues venga, pues mejora todo lo que he inventado yo, mejoralo tú, a ver si eres capaz. Y si lo haces, te doy 50.000 dólares, de aquel entonces. Entonces, Nikola Tesla, que es una persona que dormía muy pocas horas, el hombre, una persona completamente abocada a la ciencia, bueno, pues no solo hace eso, sino que en el transcurso de poco más de seis meses, mejora toda la infraestructura de Edison, y además de eso le presenta siete patentes relacionadas con la corriente alterna, ¿vale? Entonces, bueno, relacionada con la electricidad, en principio todavía no está el tema de la corriente alterna, ¿no? Y entonces Edison lo que hace es registrarlas a su nombre, se las roba, sin decirle nada, y cuando Nikola Tesla va a cobrar, le dice, bueno, le dice Edison, bueno, parece que usted no entiende el sentido del humor de los Estados Unidos. Qué curioso. Hubo un momento que parece que le pide un aumento de sueldo, no sé cuándo cobraba, 18 dólares a la semana y le pide 24. Y le pide 24, y se niega Edison después de haberle hecho todo esto, parece una joyita el señor Edison, la verdad, y la némesis absoluta de Nikola Tesla durante toda su vida, bueno, pues le niega un aumento de sueldo después de haberle hecho todo esto, y coge Nikola Tesla y con orgullo se marcha de allí. Pero no tiene unas grandes dotes sociales y no consigue trabajo. Entonces vuelve a pedirle ingresar otra vez en la empresa, y entonces Edison se venga de él poniéndole a acabar zanjas. Y ahí vemos al pobre Tesla cavando zanjas de las instalaciones de la corriente que estaban haciendo, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de una persona que es un inconformista, un rebelde, que siempre se puso del lado de la humanidad con respecto a los conocimientos científicos. Se enfrentó con la industria eléctrica de aquel momento, se enfrentó con la industria automovilística y con la industria petrolera. Es decir, estamos hablando prácticamente de un revolucionario que lo hacía a su manera. Entonces, claro, es curioso porque en aquel momento, bueno, pues Tesla está trabajando como peón de albañilería, pero mientras tanto sigue el hombre sobreviviendo, viviendo prácticamente en hoteles de mala muerte. Llegaba incluso a pagar a sus caseros con documentos, documentos que se han perdido prácticamente en el tiempo, con baúles enteros de documentos, incluso con patentes. Porque él decía que no podía estar muy ocupado de todo ese tema burocrático y de vapeleos, porque él lo que quería era mejorar el sistema energético de la humanidad. Y entonces, bueno, pues hay un momento en el que crea su propia compañía, ahorra, y en el año 1886 crea su propia compañía. Ayudado de un filantropo millonario que se llama George Westinghouse, que cree en él y cree que es una persona extraordinaria. Y bueno, en aquel momento, pues junto con George Westinghouse, empieza a registrar patentes de la corriente alterna. ¿Y qué ocurre? Pues que esa corriente alterna mejoraba todo lo que era la corriente continua que tenía Edison. Y claro, Edison, que estaba asociado con todos los banqueros prominentes de la época, intentan boicotearle totalmente. Totalmente le queman incluso todas las oficinas, bueno, pues le robaban los documentos, le tenían fichado. De alguna manera la policía seguía sus movimientos. Pero bueno, Nicolás Tesla, la verdad es que es una historia apasionante, porque es la lucha de ir contra corriente siempre en toda su vida, ¿no? Y entonces es curioso porque hay un momento en el que este señor, bueno, pues tiene que hacer algún tipo de demostración de este tema de la corriente alterna, porque estaba todo montado con respecto a la continua. Y entonces coge, y no se le ocurre de otra manera, sino que inventar las centrales hidroeléctricas. Va a las cataratas del Niágara y monta toda la infraestructura de lo que sería una central hidroeléctrica y demuestra al mundo que es capaz de iluminar una ciudad entera gracias a la energía del agua, generando electricidad con la caída del agua. Entonces, claro, en aquel momento, pues aquello fue un espaldarazo para su carrera. Pero siempre estuvo Edison detrás de él intentando que todos sus inversores se fuesen de su lado. Entonces, en esta guerra de las corrientes que se llama, hay un momento cumbre, que es que en el año 1896 exactamente, bueno, pues está la expo de Chicago. Y entonces, él consigue el contrato para poder iluminar la expo de Chicago. Pero resulta que la patente de la bombilla es de Edison y no se la deja. No hace otra cosa el señor Tesla que coge, inventa él una bombilla. Entonces el presidente de los Estados Unidos llega allí, todo el mundo se pensaba que ello iba a ser un escándalo, y entonces, bueno, pues el hombre llega con un montón de camiones de aquella época, habría que imaginarse, con 200.000 bombillas que había construido prácticamente a toda velocidad, y ante 100.000 espectadores, pues el señor presidente de los Estados Unidos de aquella época acciona un pequeño botón y se iluminó toda la ciudad. Aquello fue impresionante. Un tipo impresionante, Nikola Tesla, hemos hablado algunas veces de él. Vamos a seguir, te parece Vicente, en la próxima temporada dando, quizá descubriendo alguna de esas cosas que se han quedado por ahí a medias, que desaparecieron, para ver si algún científico, iba a decir loco, ¿no? Genial, lo recupera y conseguimos esa energía que él quería. Los principales inventos que hizo Tesla... Sí, a mí me gustaría, antes de empezar a comentar esto, realmente Tesla siempre tuvo que estar demostrando todo lo que sabía. Tenía que hacer continuamente demostraciones porque los ataques que recibía del bando de Edison, que es prácticamente lo que podríamos decir, el bando de los poderosos, el lobby energético de aquella época, era muy fuerte, tanto que cogían sus patentes y registraban inventos. Es decir, Edison cogía las patentes de Tesla y decía, bueno, pues con esto yo soy capaz de inventar esto otro. ¿Y sabes qué patente presentaron? ¿Qué invento? La silla eléctrica. ¿Cómo se lo hubiera hecho Tesla? Bueno, en base al conocimiento que estaba proveyendo Tesla. Entonces claro, aquello fue un escándalo en el Nueva York de principios del siglo XX. Fue un escándalo porque hacían demostraciones públicas electrocutando animales... De que la electricidad servía para matar. Porque es la electricidad que estaba proponiendo este señor, pues electrocutaban animales en público y aquello era un escándalo impresionante. Llegaron incluso a electrocutar a un elefante en lo que sería prácticamente el centro de Nueva York. Fue un escándalo impresionante. Pero bueno, Nicolás Tesla seguía adelante con todo esto. Hacía demostraciones. Por ejemplo, una de las demostraciones más fascinantes es demostrar que la energía eléctrica se podía pasar de un cuerpo a otro a través del aire. Prácticamente por contacto físico. Llegaba a encender bombillas con el contacto. Con la mano. Con la mano. Tocando un generador y tocándolo con la mano la bombilla. Aquello era un auténtico espectáculo. También llegó a hacer demostraciones de control remoto. Era muy interesante porque, claro, de repente en un pequeño estanque de Nueva York aparecía un barco que se estaba moviendo y un señor que lo estaba moviendo por control remoto. Y claro, en aquel momento aquello era ciencia ficción. Entonces, bueno, fue increíble porque este hombre siguió inventando una cantidad de patentes impresionante. Llegó a vaticinar todo lo que sería la televisión. Llegó a vaticinar todo lo que sería Internet. Porque él pensaba que estaríamos conectados a nivel eléctrico. Incluso a nivel de mentes. Porque él seguía todo lo que eran los estudios de radio. De Hertz. En su momento. De hecho, él inventó la radio. Según ocurrió. Él siempre estuvo metido en la polémica. Porque a Marconi le dieron el premio Nobel en el 1914. Como si él hubiese inventado la radio. Y realmente fue Tesla. Luego se demostró en el año 43 que había sido efectivamente él. Y Tesla les mandó a donde Cristo había perdido la sandalda. Rayos X, control remoto, avance de la televisión, internet. Todo el tema de internet, todo el tema de satélites. Él pensaba que los seres humanos llegaríamos a comunicarnos de manera telepática, de manera muy natural. Él lo tenía muy claro. Porque es una persona que entendía la electricidad de una manera que nadie jamás en el mundo y en la historia lo ha concebido. Y él decía que en el momento en el que nosotros entendamos realmente lo que es la electricidad, el mundo, el universo, nuestra percepción cambiará de tal manera que nunca jamás volveríamos a ver el mundo igual. En algún momento intentó crear un... no sé cómo se llamaba el aparato. La torre de Wardenclave. ¿Qué es eso? Bueno, la torre de Wardenclave sería el principal invento que llegaría a transformar el mundo tal y como lo conocemos. Y que de hecho se podría hacer. A día de hoy, eso, ese fundamento de Nikola Tesla, se podría hacer y de hecho se debería de hacer. Pues es que hay unos intereses económicos al respecto de la industria eléctrica que son absolutamente impresionantes. Ahí no vamos a entrar porque tendríamos, necesitaríamos dos, tres horas para desarrollarlo. Pero el caso es que este señor lo que hizo fue construir una torre, una especie de torre de alta tensión, pero basada en el electromagnetismo. Él estaba convencido de que se podía llegar a captar el electromagnetismo de la Tierra, se podía mandar la energía recopilada a la ionosfera, y se podía mandar a otra torre de Wardenclave en otro punto del mundo. Es decir, energía gratuita para toda la humanidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues aquello estaba financiado por algunos banqueros que ellos pensaban que era un proyecto de electricidad y creían que iban a conseguir sacar dinero. Cuando el señor banquero JP Morgan se enteró de que las palabras energía y gratis venían con la misma frase en esa instalación, rápidamente retiró los fondos e hizo que todos los empresarios e inversores retiraran también los fondos. Energía libre y gratuita para todos los seres humanos. Efectivamente, eso es. Ahí fue cuando entró, no sé si, el FBI en su hotel y desvalijó todos los documentos y persiguieron. Esto le pasó a Nikola Tesla durante muchas veces en su vida. Es decir, él acabó sus días viviendo en un hotel atrincherado prácticamente, solo, completamente solo. No se fiaba absolutamente de nadie. Vigilado por la policía, el FBI de aquel entonces, estamos hablando de los años 40. Aunque el FBI en esos momentos estaba prácticamente empezando o no se había desarrollado. Pero vamos, lo que sería la policía federal, estaba detrás de él, vigilando sus movimientos y obsesionados por saber qué es lo que estaba tramando, siempre, continuamente, durante toda su vida. Una cosa interesante, Miguel, es el hecho de que cuando murió Nikola Tesla, llamaron, bueno, pues de repente aparecieron allí unos señores del servicio de inmigración. Pero claro, es curioso porque Nikola Tesla ya estaba nacionalizado. Era norteamericano. 40 años, era norteamericano, estaba completamente integrado. Si es que esa rata de laboratorio es que se pudiese llamar la integración en la sociedad. Y el que creo es que aparecieron unos señores allí que desvalijaron todo lo que tenía. Pero es que se cuenta, la sobrina de Nikola Tesla llegó a comentar a los medios de comunicación de aquel entonces que antes de que viniesen esos extraños señores de inmigración, vinieron otros señores que parecía que estaban esperando a que ese señor fuese dado por muerto por los servicios médicos que fueron a atenderle. Es decir, le estaban esperando. Y le quitaron todo lo que tenía. Efectivamente. Vale, hay un aspecto de Tesla que había desconocido allí, es el relacionado con el mundo de los óvnis. Bueno, impresionante. Tesla estaba... Es impresionante. ¿Sí? Esto realmente es bastante desconocido por el público. Pero Nikola Tesla estaba obsesionado con el tema extraterrestre en los últimos años, en los últimos 20 años de su vida, a raíz de un invento que hizo, que era una gigantesca bobina que le servía aparte para generar electricidad. Bueno, de hecho fue bastante famoso porque con esa generación de electricidad llegó a cargarse todo el sistema eléctrico de Nueva York en varias ocasiones. Te puedes imaginar que aquello... La que se lió, ¿no? Sí, se liaba bastante. Era una especie de científico loco. Pero tenía razón en lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, con esa bobina llegaba a hacer estudios de radiofrecuencia, lo estaba comentando antes José Luis, ¿no? Llegó hasta tal punto su conocimiento sobre la electricidad que llegó un día en su hotel completamente solo, a oscuras, que tuvo una especie de revelación. Entonces, él se dio cuenta de que a través de esa bobina estaba viendo como había señales de radio que no podían ser aplicables a ningún tipo de formación astronómica, era un experto en la astronomía, a ningún tipo de aurora boreal, a ningún tipo de fenómeno eléctrico, y que además tenía cadencia, es decir, eran números, continuamente números. Entonces, él empezó a desarrollar todo eso en sus diarios, pero sus diarios no los sacaba al público porque no se fiaba prácticamente de nadie. Y además es curioso porque en las declaraciones, él seguramente estaba amenazado por muchas cosas, ¿no? Y pero él hablaba claramente de todo lo que le parecía a toda la industria eléctrica, ¿no? Que creía que era una mafia. Él hablaba todo el tema de la industria del petróleo, que también pensaba que era muy nociva para la humanidad, todo el tema de los hidrocarburos. Él hablaba también de los medios de comunicación, que había muchísimo control con respecto a eso. Pero siempre tenía muchísimo cuidado en hablar del tema extraterrestre. Y ya al final de su vida, ya supongo que ya sin miedo, pues ya empezó a desarrollarlo. Y es interesantísimo porque en los diarios que fueron descubiertos por un señor del que vamos a hablar ahora, aparecía claramente un estudio sobre lo que Tesla estaba descubriendo que venía del espacio. Apasionados por este invento que es la radio, disfrutando de esa historia de Nikola Tesla. Dejó una serie de cosas y ¿qué ocurrió con eso? Parece que lo descubrió alguien, ¿no? Bueno, la verdad es que la mayoría de los papeles de Tesla deben de estar a día de hoy metidos en un búnker bajo las medidas de seguridad más extremas que podamos imaginarnos, a la altura de lo que serían los informes de OVNIs de los Estados Unidos, de toda la vida. Deben de estar al mismo nivel. Está claro. Hay datos concretos de que se aprovechó. O sea, el gobierno norteamericano pilló todo eso. Efectivamente, pero claro, había un factor caos en todo esto y es que Nikola Tesla, como siempre estaba apurado de dinero, como hemos dicho antes, pagaba con documentos, con baúles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues en el año 1976, una persona que se dedicaba a vender artículos de segunda mano, que se llama Michael P. Burns en Nueva York, bueno, pues puso a subastar una serie de artículos que había encontrado después de embargar una serie de inmuebles de Nueva York. Y entonces apareció un pequeño baúl que fue vendido al señor Dale Alfre en 1976, que pertenecía a Tesla. Pero Dale Alfre lo tuvo en su sótano durante 20 años, sin abrir. Él pensaba que era un baúl muy bonito, ¿no? Y estas cosas de la vida que ahí se queda en un sótano, cogiendo humedad durante 20 años. Entonces, bueno, pues 20 años después a Dale Alfre le da por... por limpiar un poco el sótano y de repente se encuentra eso. Empieza a echar un poquillo, un vistazo a sus papeles y de repente se encuentra que son manuscritos de Tesla. Son los diarios de Tesla. Pero claro, ¿cómo es posible que no hayan llegado a la opinión pública todo esto? ¿Cuánto pago por ellos? 25 dólares. 25 dólares. Podría costar millones y millones de euros a día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, en el año 96, de repente se encuentra esto y en vez de coger y dárselo a la opinión pública, pues no. De manera absurda, se queda en su casa leyéndolo y se sumerge en el mundo de Tesla y la verdad es que está apasionado por lo que está leyendo. Él le impresiona mucho el hecho de que tiene una grandísima cantidad de investigaciones al respecto del tema OVNI. Eso era una obsesión para Tesla. Una cosa bastante interesante es que Alfred habla de que tiene la impresión, el señor Tesla, de que el conectamiento global del planeta es inducido, aparte de todas las condiciones climatológicas, la contaminación y todo esto, del efecto invernadero que se habla. Bueno, pues él dice que hay otra cosa que está pasando y que hay una inducción del clima que no es natural, para nada natural, y que tampoco es por parte de la industria. Otra cosa muy interesante es el hecho de que se da cuenta de que esas comunicaciones cada vez son más habituales, son más fuertes y que podrían llegar incluso a tocar a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el señor Alfrey, aparte del error de no dejar esto al público, comete otro error también, que es que en el año 97 buscan en internet documentos de Nikola Tesla, con palabras claves. Al poco tiempo se presentaron unos señores muy curiosos, muy curiosos porque es toda la parafernalia relacionada con los famosos hombres de negro, que aunque Hollywood haya hecho mucho para intentar desprestigiarlo, pero que ha existido una cantidad de casos impresionantes, pues se presentaron unos señores con esas características muy pálidos, con la mirada muy fija, que hablaban también como con dificultad, y al principio le ofrecen dinero por esos papeles, pero en la misma conversación le acaban amenazando de muerte. Y además le dicen una frase bastante curiosa, le dicen, señor Alfrey, usted lo que tiene aquí es demasiado importante para que usted lo pueda valorar. Y hay mucha gente que ha muerto en este mundo con cosas mucho menos importantes que las que tiene usted aquí. Eso es bastante interesante. Bueno, pues una cosa bastante curiosa es que Alfrey habla de como si fuese un trance hipnótico lo que le está ocurriendo con esos señores, y cuando baja al sótano, estos señores prácticamente se van en poco tiempo, y lo que ocurre es que cuando baja al sótano el baúl no está y su disco duro está borrado. Eso fue lo que pasó. Algunos de los misterios de Nikola Tesla, tendremos que seguir con él. Quiero que termine con esa frase que decía Tesla, el día que sepamos realmente qué es la electricidad, será el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Entonces, es una cuestión de tiempo cuando el hombre logre unir las máquinas con la labor de la naturaleza. Parece que a alguien no le interesó que Tesla diera a conocer todos sus inventos, igual hay que seguirle la pista. Había una cantidad de intereses al respecto de todos los descubrimientos de Tesla, que no podemos imaginarnos lo que pudo sufrir aquel hombre, para mí un héroe y para la ciencia en verdad un héroe, porque siempre estuvo contra todo, y siempre además tenía razón en lo que decía. Gracias por traernos esta historia de nuevo. ¿Forma de contacto contigo Vicente? A través de ufopolis.com Ufopolis.com, estación de televisión, estación de un montón de cosas, pero busca trabajo como ingeniero. Es verdad. Desde aquí lo lanzamos. Gracias. Muchas gracias. Buen verano, nos vemos en la próxima temporada. Buen verano. Gracias. Adiós.